Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagran, chicos, vamos a conocer un nuevo episodio de Team C, chicos, equipo C, Revelation o Revelación. Así que nada, el día de hoy hay que ver el tema de la experiencia y hay que ver el tema del azúcar y hay que ver un montón de temas más que hay que hacer, chicos. Así que bueno, nada, yo creo que lo ideal sería como encontrar un sitio de creepers, o sea, de creepers. Entonces, lamentablemente este mapa no es como en el otro, que es como en el 7 días para morir. Entonces, aquí es suerte, la verdad. Entonces, una, o sea, o nos creamos una armadura, y vamos a un poco a explorar y a sacar experiencia, que creo que es lo que nos falta. O nos la pasamos mirando, ¿no? Habíamos encontrado una, como un lugar maya, así, así que yo supongo que voy a ir por ahí. Pero nos falta mucha experiencia. Sin contar este, que nos falta también sacar la azúcar que teníamos en el otro sitio. Y eso era acá por mi casa. Ahora tienes que crear una nueva, no sé si tengo que tener en la mochila, no me acuerdo. A ver, tengo una pica, bueno, no importa. Aquí ya, bueno, ha salido un poco esto. Igual esto nos va a servir para los libros y todo, porque creo que ya, si no me olvido, creo que ya tenemos... Ya tenemos... Todas las librerías. Si es que no, no me equivoco. Así que... Más que todo faltaría... Faltaría lo otro, ¿no? Pero necesitamos... O sea, a ver... Si hubieran las tumbas, que parece que acá no las sueltan, ¿por qué no las sueltan? Por lo menos de lo que he visto, no... No he visto que hayan soltado las tumbas. Si tuviéramos tumbas, sería como ideal, yo creo, como lo más ideal, por decirlo así. Pero como no lo he visto, la verdad que probablemente... No lo suelten, no lo sé todavía, no estoy tan tan seguro, no es como para decirles, saben que si es así. Porque a lo mejor tal vez si lo sueltan... Y yo no he tenido suerte. Eh... Pero... Voy a... Hacerme una armadura nueva. Esta armadura ya no me sirve de nada. Eh... Y como no he encantado nada... Por ahora... Por lo menos... Eh... Está lo mismo... Si me hago... Otra armadura... O sea, ahí... No va a influir mucho, la verdad. Eh... Así que, bueno, voy a ir por el resto de las cosas. La espada... Tengo una espada de Iron, así que está todo bien. Y bueno, obviamente voy a esperar que se gaste esa armadura antes de ponerme la otra, porque... No, no saco nada... No saco nada poniéndomela ahora. Eh... O sea, necesitamos tener cosas fuertes porque se acuerdan que había como una especie de sitio donde estaban estos marcianos... Eh... Para matar y ganar... O sea, para ver qué hay ahí primero ahí adentro, ahí probablemente encontremos algo interesante ahí. Eh... Y... Yo creo que aún nos faltan como que muchas, muchas cosas por ver... En el aspecto general del... De este... De este mod. Eh... En serio, siento eso. Siento que... Falta, falta mucho. Eh... Entonces habría que ver, la verdad. Yo no... La verdad que aún no sé, no sé. Estoy como un poco pensativo por el tema, porque... Eh... Probablemente sí falte mucho, o sea, no... No hay como nada... Nada como... Mmm... Bueno, esto es... No... Aún no sabemos. O sea, tenemos que... Primero lograr los objetivos que tenemos, que no son fáciles, por decirlo de alguna forma. Como... Son bastante... Eh... No sé si bastante difíciles, pero sí son difíciles. Eh... Mmm... Así que eso. Voy a botar estos huevos allá. Y me voy a ir... Eh... Directamente a la... Directamente a la... Acuérdense que esto fue nuestro primer... O sea, esto fue nuestro primer... O sea, esto fue nuestro primer... Creo que... Idea que tuvimos. Eh... Que era... El gallinero... Eh... Ya lo tenemos, fíjense, o sea, ya... Han crecido unas cuantas gallinas. Obviamente tenemos tanta mala suerte que... Después de 20 huevos, una gallina es como... Mucha mala suerte, pero bueno... No importa. Si yo me pongo, por ejemplo, creo que... ¿Qué es esta semilla? En la mano... ¡Todas me siguen! ¿Te dan cuenta? Eh... Así que nada, voy a dejarlo ahí. Jejeje. Soy el... El amo de las gallinitas. Sí me acordaba de eso. No me acordaba, no me acordaba. No estaba tan mal. Eh... Vamos a ver. Vamos a ir de noche. Bueno, quiero... Como les digo, un poco pasearme y conseguir un poco más de experiencia, tal vez. Y ver si es que... En este mundo... Gigantesco... Esto es lo que yo quiero, fíjense. Lo sé. Usted me lo está... Me lo va a mostrar. Uh, no, no, me lo va a mostrar. Aquí hay como unos ajustes... Y viendo Sí, 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 ahora me muestra todo en 3D, o sea, me muestra que son los, como están, por decir así, los monstruos representados Y aquí solo quiero ver que es lo que me va a mostrar lo que yo quiero es que me muestre igual en cierto modo lo que yo quiero es que me muestre claro que si yo bajo por ejemplo a un sitio me muestre la cueva de ese sitio una cosa por lejos entonces bueno no importa voy a ir en este momento eso es un monumento maya un dungeon pero fuera monumento maya yo creo el monumento maya está feo igual caminamos bastante rápido así que no no sé creo que va a ser rápido no va a ser tan lento y ya yendo con un arma ahora la idea es juntar la mayor cantidad de experiencia posible o sea creo que esa es la idea principal porque igual está lejos o sea puede ser que camine muy rápido y todo el tema que ustedes quieran pero a pesar de todo igual está súper lejos no explotó soltaron cosas que a mí no me sirven ojo yo ya no recojo tonterías esas caritas y esas cosas ya no valen la pena para mí no valen la pena en absoluto los juegos claro que sí porque los juegos son de las gallinitas que obviamente nos van a servir pero nada más acuérdense que teníamos la otra mascota que trepaba y que buena onda que te muestra en 3d fíjense en 3d como se ve ahí te muestra las gallinas o sea ya sabes dónde están las gallinas y todo no traje más comida que esta o sea que la que la que ya tengo o sea que son un stack de de zanahorias pero creo que es suficiente como para poder ir y volver la verdad no no creo que sea tan tan difícil la agua ahora justo me tocó el agua o sea así que tengo que avanzar lo más rápido que pueda la verdad es que el agua es bien pesado no sé si necesite tantas pieles pero tengo porque había sacado una cantidad de pieles un stack creo que había sacado pero bueno ahí conseguí un par más sin necesitar a poner para acá está lleno o sea ojalá alcanzamos a entrar porque ya estamos con el tiempo fíjense ahí hay un ender y más encima hay un tipo de estos que con pistola o sea pareciera que le pegó entonces oh me mató así que nada chicos voy a ir a buscar mi cuerpo entonces chicos yo no quise mostrar todo la avenida para acá porque la verdad que va a ser muy muy largo y ustedes al final no lo van a alcanzar a ver así que ya llegué vine a recuperar mi cuerpo obviamente saben que es lo raro de todo esto que si se dan cuenta crea una tumba fíjense ahí o sea hay una tumba de por medio pero no me da la tumba fíjense fíjense que no me la da si me diera la tumba porque vamos en el caso hipotético yo podría como que poner las tumbas y utilizarlas para atraer monstruos no una cosa así pero no me la da así que no 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 podría hacerlo así que nada chicos yo ya me voy despidiendo ya saben como siempre les digo suscríbanse déjenme like comenten bajo el vídeo y ya saben que si les encanta el canal y creen que es un muy buen canal podrían compartirlo y eso realmente me ayudaría muchísimo así que nada chicos ya saben suscríbanse déjenme like comenten bajo el vídeo y ya los estaría viendo en un próximo episodio de Inpse revelación con mucha felicidad así que eso chicos cuídense y los veo pronto